Por último en deportes, deportistas locales destacados en distintas disciplinas y rubros fueron galardonados con el Premio Municipal del Deporte 2023 en la Plaza de Aranzasú. Vamos a ver la nota. La entrega del Premio Municipal del Deporte 2023 se realizó el pasado viernes en la Plaza de Aranzasú, donde el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, entregó reconocimientos a Aníbal Roberto Ibarra Loredo como entrenador, quien ha logrado la clasificación internacional de sus pupilos en el atletismo, Sashka Ruiz Carrizales, como deportista no profesional en la disciplina de luchas asociadas, en deporte adaptado a Jesús Isaac Torres Cisneros, quien participa en el levantamiento de potencia, y como deportista profesional a Misael Leija Arriaga, uno de los máximos exponentes del físico-constructivismo. Cada uno de los galardonados es un ejemplo para la ciudadanía, porque todas las historias de éxito deportivo son historias de mucho sacrificio, pero también inspiradoras que demuestran lo que se logra con constancia y esfuerzo. El jefe de gobierno de la capital destacó que durante la presente administración municipal se ha beneficiado a más de 11.000 atletas, ya sea con respaldo económico, para aquellos que han salido a eventos internacionales a representar a San Luis Potosí, o apoyo en especie, como uniformes, trofeos y medallas. A nombre de todos los ganadores, Sashka Ruiz agradeció al ayuntamiento de San Luis Potosí por el apoyo que han recibido los deportistas. Un agradecimiento al ayuntamiento de San Luis Potosí por haberme apoyado a representar a México y convertirme en la primera potosina en obtener una medalla de plata y estar en una competencia internacional. Muchas gracias. Reportes, noticieros San Luis Potosí.